Esta antigua prueba de personalidad se encontraba perdida en las arenas durante miles de años y fue recientemente redescubierto. Es muy preciso y perspicaz. Millones de personas en todo el mundo se han beneficiado de lo que está en dicha sabiduría antigua y ahora tú la puedes acceder. Solo toma un momento descubrir lo que eres realmente y ver los rasgos que llevas contigo todo momento. Elige el jeroglífico que más te atraiga. Luego descubre qué dice acerca de tu personalidad. 1. Ankh. Cruz de la vida. Posees un corazón lleno de infinito amor, pero necesitas expresar aún más el cariño que sientes. Acércate tus seres queridos que tienes en tu corazón y alma para que sepan que estás pensando en ellos. Si hay alguien a quien sientes que necesitas conectarte más. Sé flanco y directo con ellos, necesitan saber de ti. Sucederán cosas increíbles si lo haces. 2. Halcón. Tu elección significa que debes sintonizar con tu familia e informarles completamente de lo que está pasando contigo. Permite que agreguen contenido a tus ideas con su talento, amor e imaginación. Piensa en hacer esto como una celebración, porque su apoyo te ayudará a encontrar el éxito. Ponte en las manos de tus seres queridos y tu confianza será bien recompensada. 3. Pilar Head. Tu elección indica que es hora de que veas con claridad cómo puede estancarte, gracias a las influencias externas. Hay una buena posibilidad de que existan personas negativas en tu vida que te están reteniendo y tengas que deshacerte de ellos o averiguar la forma positiva de superar su mal de ojo que está bloqueando tu hermosa luz. Puedes hacerlo, eres increíble. No permitas que te arrastren. 4. Gah. Posees una voluntad de aprender y un optimismo de que las cosas mejorarán a medida que creces y avanzas en la vida. En todo momento te destacarás si mantienes en tu corazón esa sensación de cuando era joven y entusiasta. Cuando todo era posible y el futuro era un libro abierto. Recuerda que esta misma frescura, estas nuevas posibilidades, siempre están disponibles para ti. 5. Venu. Tu elección dice que necesitas relajar tu mente y estar abierto a los sueños e imaginaciones que a tu niño interior le encanta entretener. Permítete imaginar un resultado verdaderamente positivo para cada situación. Al bajar la guardia y soltar tus miedos, serás completamente invencible. Confía y cree en ti mismo de una nueva manera y las cosas asombrosas se manifestarán en tu vida cotidiana. 6. Escarabajo. El abrirte y elegir ser receptivo a la vida, podrás ascender a un nuevo nivel de vida. Sigue tu corazón y confía en tu intuición, esta es tu verdadera fuente de información en este momento. Permítete ser atraído y rodeado por personas que te apoyan y evita a las personas duras, críticas y sentenciosas. Si esto requiere que hagas algunos cambios, hazlo rápido.